muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Arashimoba daros la bienvenida si os acabáis de suscribir al canal y si sois la gente de siempre, la gente habitual ya sabéis que aquí la gente habitual es la gente habitual desde el primer vídeo un fuerte abrazo, un fuerte saludo, ya sabéis, besos para los que los quieran bueno, que tenemos en el día de hoy en el día de hoy vamos a ver 5 errores o 5 cosas en las que os estáis equivocando y por las cuales no estás subiendo de categoría no estás rindiendo las partidas y en definitivamente no estás sacando el máximo provecho para alcanzar la máxima categoría así que si esto te interesa no dudes en dejar tu me gusta y continuar en el vídeo vamos allá uno de los grandes errores que podéis estar cometiendo a la hora de jugar puede ser que no estéis explotando vuestra mejor versión esto significa que quizás estéis jugando un rol o un héroe que no es para vosotros entonces lo que tenéis que preguntaros si no estáis ganando es si este héroe me conviene si soy bueno con él o si este es mi mejor rol o me conviene jugar este rol esto quiere decir en otras palabras que vosotros veréis mucha gente que tiene muchas partidas de un rol o muchas partidas de un héroe y no son buenos no cargan la partida no son determinantes no son productivos para el equipo entonces vosotros tenéis que preguntaros si no estáis ganando si el héroe que estáis jugando por ejemplo vuestro main o vuestro rol principal es el más adecuado para vosotros por poneros un ejemplo si a mí por ejemplo me gustan los asesinos y estoy jugando asesino pero no soy rápido farmeando no sé entrar a matar rápido no sé hacer unas rotaciones rápidas quizás el rol de asesino no es para mí o si por ejemplo me pongo nervioso cuando estoy en peleas cuerpo a cuerpo y tengo mucha gente a mi alrededor quizás el rol de tanque o combatiente no sea para vosotros sería más adecuado por ejemplo un rol de mago o de tirador vale no toda la gente puede jugar todos los roles todos los héroes entonces debéis de preguntaros si estáis jugando el rol adecuado por poneros un ejemplo mi propio ejemplo yo por ejemplo puedo jugar todos los roles puedo jugar prácticamente todos los héroes pero realmente si quiero ganar el rol que debo de jugar es el tanque y en concreto mi main Hylos que es donde exploto mi mayor potencial a la hora de ganar y este es uno de los fallos que podéis estar cometiendo por el cual no estáis ganando y no estáis subiendo de categoría otro de los grandes errores que podéis estar cometiendo es uno muy común que se ve incluso en las categorías más altas como gloria mítica y es que no estáis priorizando objetivos ¿qué significa esto? que nosotros en la partida tenemos que tener unas prioridades ¿y cuál es esa prioridad? ¿cuáles son las más importantes? la primera prioridad que tenéis que tener en las partidas son las torres tanto las vuestras como las torres enemigas estos son el objetivo los objetivos principales de una partida no es pelearse y matarse como si fuera una pelea de vikingos y este es uno de los errores más comunes por lo que la gente pierde las partidas y no asciende si por ejemplo tuviéramos un mapa sin torres las partidas serían muy rápidas durarían un minuto dos minutos tres minutos simplemente ganaría el equipo que empujara más fuerte entonces es muy importante y quizás no estéis ganando no estéis subiendo por esto porque no priorizáis siempre la primera prioridad tienen que ser las torres tanto defender vuestras torres como atacar y presionar las torres enemigas por encima de las kills y de otros objetivos menores luego a nivel de prioridad luego tendríamos cosas como el Lord y después las tortugas pero siempre hay que intentar presionar y dar prioridad a las torres antes que a las muertes las peleas de equipo y otras distracciones otro de los errores que comete muchísima gente es que se enfoca en solo aprender a jugar un rol o solo sabe o solo le interesa jugar un rol y esto es un error grandísimo y también lo vemos en incluso las categorías más altas y que pasa con esto que si por ejemplo en nuestro emparejamiento tenemos gente con nuestro mismo rol uno tendrá que adaptarse a jugar otro rol distinto y si por ejemplo nosotros solo sabemos jugar un mago y tenemos que jugar un combatiente ya sabéis lo que va a pasar va a ser un desastre vamos a federar al combatiente enemigo y probablemente perdamos la partida entonces siempre por esto es muy recomendable que aprendáis a jugar aparte de lo que os gusta otros roles y otros héroes para que podáis ajustaros en las partidas y llevaros la victoria siempre y cuando queréis ganar puede haber alguien que diga no a mi solo me gusta este rol o solo me gusta este héroe pero a nivel de ganar puede que este sea uno de los fallos que no os deja avanzar entonces mi recomendación es que a lo mínimo aprendáis a jugar un mínimo todos los roles por lo menos de uno a tres héroes vale teniendo en cuenta que alguien del equipo enemigo puede acoger a uno de los héroes o os lo puedan banear si tenéis tres opciones ya es un poco más difícil pero como explicamos en los vídeos esto es una cosa muy importante y muy útil a la hora de subir de rango y a la hora de ganar partidas que veáis que tenéis en vuestro equipo si tenéis gente que solo sabe jugar un rol si tenéis gente que es multirol intentar adaptaros al equipo para no sacar a esa gente de su zona de confort porque si ya lo hemos explicado antes tenemos una persona que por ejemplo es un tirador le quitamos el rol de tirador que también es el nuestro esa persona no va a ser útil para el equipo o en la mayoría de los casos va a ser poco útil entonces ahí estamos nosotros que dominamos el multirol para tapar ese hueco del equipo adaptarnos y llevarnos la victoria otro error muy común que puedes estar cometiendo es el de hacer oversteen o sobre extender las jugadas ¿qué significa esto? esto significa que es cuando un jugador está demasiado tiempo en un lugar que se debería haber marchado antes por ejemplo cuando conseguimos un asesinato en una línea y estamos con poca vida si decidimos presionar la línea estamos haciendo oversteen pues estamos dando tiempo al jungla rival para que nos haga una emboscada y nos mate de todas formas no todo se reduce a la fase de líneas por mucho que este sea un aspecto esencial por ejemplo a la hora de hacer split push cometemos oversteen cuando seguimos presionando la calle lateral sin tener información del equipo rival además este error no se reduce exclusivamente solo a la línea ¿vale? para evitar este tipo de situaciones lo que mejor podemos hacer es volver a base después de haber conseguido nuestro objetivo a corto plazo ¿vale? las partidas son un poco como las tenéis que enfocar como las partidas por ejemplo del ajedrez ¿vale? el ajedrez siempre se juega una, dos, tres jugadas por delante cuando tú has movido ficha ya sabes quizás las dos o tres siguientes jugadas que vas a hacer ¿vale? si tenemos la vida baja tras una kill lo mejor es volver a base y pedirle a nuestro jungla que sea el quien presione la línea ¿vale? es muy tentador quedarnos por ejemplo a limpiar esa oleada pero ir a por ella sería oversteen de ar que nos puede costar la vida por ejemplo en el caso del split push debemos colocar o tener colocarnos en un arbusto tener visión para estar constantemente atentos al minimapa para poder retroceder al mismo instante que el equipo rival inicie su rotación ¿vale? esto es uno de los errores que se comete habitualmente en las partidas este oversteen o sobre extender que es querer llevar las jugadas más allá ¿vale? ya hemos dicho si estamos en una línea matar al rival y quedarnos farmeando la línea en vez de baquear si por ejemplo estamos haciendo split push querer tirar la torre a la fuerza con lo que nos pueden hacer una emboscada etcétera otro de los errores que puedes estar cometiendo y que también cometen mucha gente es el de jugar demasiado agresivo jugar agresivamente es característico de a veces combatientes mid laner sin experiencia empujar sin parar una línea a la vez que usas tus habilidades para debilitar a tu rival poco a poco no es una mala estrategia y parece muy tentador sin embargo al hacerlo nos exponemos a los ganqueos del jungla y rotaciones de otros jugadores como el mid laner y el tanque por lo que si vas a jugar agresivo tienes que asegurarte de tener una buena visión del minimapa y de tener una buena composición de equipo que te permita jugar agresivo ya que esto es un error que se comete en muchas partidas es el típico sobre todo mago ADC combatiente que está presionando a muerte intentando pokear al rival que consigue con esto con esto consigue hacer una presión de línea y que pasa cuando tenemos presión de línea que nuestra línea de minions crashea delante de la torre enemiga con lo que el enemigo puede jugar muy cómodo debajo de torre y nosotros tenemos la espalda totalmente descubierta y estamos totalmente expuestos a los ganqueos ya que Mobile Legends no es como otros MOBA que sí que tienen ítems que nos permiten tener una visión del mapa que se colocan en arbustos y en zonas del mapa para ofrecernos una más amplia visión entonces si jugamos demasiado agresivo estamos totalmente expuestos a esos ganqueos y este es un error que puedes estar cometiendo por el cual no rindes en tu línea y pierdes muchas partidas bueno chicos y hasta aquí el vídeo de hoy hemos reposado aquí cinco errores muy importantes que comete la mayoría de la gente y que podrías estar cometiendo tú mismo por el cual no estás ganando y no estás subiendo de categoría seguro que con este vídeo aprenderás muchas cosas y mejorarás en tu juego para seguir ascendiendo seguiremos trayendo este tipo de vídeos para corregir los errores que estás cometiendo y que alcances tu máximo nivel así que nada chicos si este vídeo os ha servido y os ha gustado no olvidéis dejar vuestro me gusta vuestros comentarios suscribiros al canal si es que aún no estáis suscritos y nos vemos en el siguiente vídeo